El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda Tears of the Kingdom Capítulo 12 Después de explorar las Islas de los Cielos de la Segunda Región, decidí que era el momento de explorar la zona terrestre de la nueva región helada. Así que comencé por la esquina inferior izquierda. Me enfrenté a un nuevo Petrarock fortificado. También encontré a varios Colors y ayudé a alguno a llegar donde su amigo. Tuve que enfrentarme a un Glaciarock. Me puso las cosas realmente complicadas porque no es posible escalar su superficie helada y además pega bastante fuerte. Mientras seguía explorando encontré una cueva en la que obtuve bastantes ingredientes para cocinar y también llegué a unas termas donde tuve que ayudar de nuevo a Calibat con sus señales de construcciones Cariz, pero esta vez era más elaborada que de costumbre. Continué explorando la zona helada desde su parte más exterior. Me encontré, escondido, un santuario que completé con facilidad utilizando la habilidad de retroceso. Más adelante tuve que enfrentarme a un nuevo Glaciarock. Pegan muy duro. Soy incapaz de aguantar más de un golpe. Le lancé flechas bomba para retirarle hielo del cuerpo y así poder escalar su superficie y golpearle con mi mejor arma en el punto débil. Después encontré una cueva en la que tuve que derretir varios bloques de hielo y paredes de hielo utilizando hogueras y prendiendo mis armas. Escondido tras una de estas paredes heladas encontré un nuevo santuario. Este me propuso un complicado desafío. Me despojó de todas mis pertenencias y tuve que afrontarlo con las armas que ahí se me ofrecían. El objetivo era derrotar a un ejército de golems mejor equipados que yo. Tuve que utilizar técnicas poco ortodoxas. Una vez completé el santuario decidí que era el momento de expandir aún más mi salud así que me dirigí a una estatua de la diosa para obtener un nuevo contenedor de corazón. Seguí explorando la región por la parte más exterior de la zona norte. Ahí tuve que enfrentarme a un nuevo Glaciarock que portaba una piedra verde. Les tengo, al fin, cogido el punto. Sé que debo dispararles flechas bomba desde la distancia para quitarles la capa helada y después golpearles en el punto débil con mi arma más poderosa. Una vez derrotado, cogí la piedra verde y la llevé hasta el lugar donde se convirtió en un santuario. Un santuario que no suponía desafío alguno. Explorando la región hacia el interior encontré una enorme pared de hielo que tuve que derretir para descubrir una cueva. Una cueva que escondía un acertijo. En la zona central tenía una potente corriente de aire pero el fondo parecía un pozo. Fijándome bien, descubrí paredes de piedra fáciles de romper con armas o flechas bomba. Una vez rotas, de alguna de estas brotó agua que llenó el fondo de la cueva. Esto abrió el camino hacia un cofre. Este contenía un casco mágico. Se trataba del tesoro del manantial. La misión que Turelli me encomendó en el poblado. Después encontré la entrada a otra cueva. Esta era amplia y tenía un fósil gigante en el centro. Un fósil al que le faltaban un par de huesos. Los encontré en los alrededores y completé la figura. No obtuve recompensa alguna. Tal vez se trate de alguna misión que aún debo obtener. Continué la exploración de la región y encontré un nuevo santuario, otro en el que me despojaron de todo mi equipamiento. Fue más duro de afrontar que el anterior, ya que los enemigos portaban armas más poderosas y escudos. Aún así, lo completé al primer intento. Ahora que había explorado casi toda la parte exterior de la región, me tocaba investigar su zona más interior. Además, debo volver a pasarme por los distintos poblados para completar algunas misiones y ver si sus habitantes tienen nuevas peticiones o inquietudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!